¡Vamos, Oscar! La orden del árbitro Este es Romero ¡Romero! ¡Tapó Altamirano! ¡Tapó Altamirano! Se quedó paradito, che ¡Acemero! ¡De cuatro datos! Lo hizo Acemero Langone y Altamirano repite Altamirano con sus brazos ¡Langone! ¡Vamos uno a uno! ¡Cómo se sufre! ¡Este es Romero! ¡De cuatro datos! ¡Morrena, que putada! ¡Va Valera! ¡Vanela! ¡Vanela! ¡Tapó Altamirano! ¡Tapó Altamirano! ¡Diene! ¡Tapó Altamirano! ¡Tapó Altamirano! ¡Tapó Altamirano! ¡Va Sández en toma! ¡Su tiempo Sández! ¡Sández! ¡Droca! ¡Lo hizo Sández! ¡Toma Carrera! ¡Coma! ¡El de Patronato! ¡Estamos tres a dos! ¡Señoras y señores! ¡Vanilla! ¡Vanilla! ¡Tapó Altamirano! ¡Tapó Altamirano! ¡Hitórico, señores! Dejanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal